ay hola gente buenos días como están todos desde cuando acá llego y están feliz me estoy despertando muy temprano en la mañana sí claro bueno de hecho es algo para hacerles creer a ustedes que me estoy despertando porque estoy despierto desde hace rato ya tengo los zapatos puestos y todo estoy aquí porque bueno quería empezar un vídeo lo tenía que grabar desde la mañana pero se me pasó por alto se me olvidó y bueno nada no estoy grabando tarde porque hay muchas novedades de hecho el vídeo no es para hablar de que si voy a grabar este tema pero ya 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 vamos al grano bueno gente hay que informarles a todos ustedes que hay muchísimas novedades la semana pasada hoy es jueves no sé qué de agosto no recuerdo exactamente la fecha y me disculpan la semana pasada estaba recibiendo correos mensajes y de toda cosa por las redes sociales de que mira ya necesitamos comunicarnos contigo unas personas tal 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 no me había percatado de que eran unos productores de diferentes cadenas o diferentes canales de televisión de acá de perú me estaban pidiendo una información querían contactarse conmigo hasta que el día de anteayer el martes en la noche me escribió un productor de que mira tu vídeo es bien visto muy visto uno de mis vídeos ese vídeo creo polémica de hecho fue denunciado hace poco me lo eliminaron yo me sentí mal triste porque igual la gente si es mala como puede ser tan mala no mentira este el vídeo lo eliminaron luego lo recuperé porque de verdad el vídeo no infringía las normas de youtube porque la gente molesta de que pensaban que yo hablaba mal ese vídeo es el de te odio perú en equis bueno los productores bueno se pusieron en contacto conmigo le dada hasta que el día del martes día martes pasaban tier hablamos ayer hablamos y concretamos unas cosas porque eran diferentes productores de diferentes programas y bueno en fin bueno como les decía este vídeo causó polémica en las redes sociales que fue lo que me estaban comentando esta gente de que los productores que no olvide tu vídeo se mostró en redes por acá por las páginas y todo eso ya se concretó de que hoy voy a ir a un programa donde me van a hacer una especie de entrevista encuesta no sé debo ir a asistir es en vivo pero no cagar la ni cagar a hacerlo mal porque tengo ansiedad y ansioso a la vez estoy nervioso y nada pues o este en fin hoy voy a asistir al programa donde lo que les comenté y quería hoy mostrarles todo todo el proceso todo lo posible voy a mostrarlo o sea desde que me voy desde que me monto en el carro porque van a pasar por mí a la una de hecho son las 11 y algo me tengo que echar un baño porque tengo que también buscar mi pantaloncito que me lo están arreglando allá abajo qué va a decir bueno si quiero mostrarles a todos ustedes el proceso desde que me voy de acá hasta quedando el canal claro no puedo ofrecer mucho porque no sé si me permitan grabar ya en el canal creo que no es posible aunque tengo ciertas exigencias que ya le promovía a mi representante y al manager para que si este me puedan permitir ahora ya entonces vamos a permítame que vaya rapidito al baño que tengo que hacer unas cosas unas cuantas cosas resolver unas cosas y a comprar unas cosas porque me tengo que afeitar me tengo que arreglar me tengo que bañar y hay frío y tengo que calentar agua porque el calentador no existe en esta casa bueno que no sepan que estoy calentando agua porque aquí está en este departamento está prohibido calentar agua para bañarse qué les parece chévere verdad y bueno hace muchísimo frío bueno como les decía hay muchísimo frío mira demasiado mira la neblina que es por aquí demasiado frío y de paso yo cargo guardar camisa de esta corte casi así que vamos con el vídeo espero que lo disfruten veanlo hasta el final por favor se les agradece y suscríbanse gracias se les quiere como les dije necesito comprar una preto barba me voy a repito aquí a la bodeguita no necesito primero el pantaloncito así que lo voy a buscar y después compramos la preto barba porque está a las 12 ya en la en el canal a las 12 no a la 1 entonces ya tengo que estar bañándome viste de México ya estamos listos son la una llevo la movilidad el transporte nos vamos tengo que estar pero la movilidad estaba aquí a la una de la tarde voy bajando rápido vamos ahorita la movilidad estoy grabando para youtube así que mandarle salud a la gente de youtube todo bien el amigo que nos va a trasladar hasta el canal todo bien todo bien nos vamos nos vamos 38 minutos perfecto todo bien nos vemos del canal nos despedimos de nuestro amigo he tenido el gusto de llevar al futuro mejor youtuber de latinoamérica y te lo firmo saludos dile dile a la gente suscríbanse al canal de Yagwis suscríbanse a ese canal que le dijo que está buenazo él va a ser el mejor de todos te lo firmo bueno gracias hermano llegamos hemos llegado al canal estoy esperando a producción me dieron que esperar acá afuera estamos aquí mira la tina ya he venido un par de veces hoy es como la cuarta quinta vez que vengo y... a esperar ya ingresé al canal y me encuentro con mi identificación estoy en la parte de maquillaje de esa área de descanso mientras... es como un camerino y nada espero a que comience el programa ahorita me maquillan y todo eso mira bañito pero ya aquí están grabando parte de otro programa vamos a esperar nos vemos nos vemos se me olvidaba decirles que acabo de ver a la tigresa del oriente pero no pude grabar porque entró muy rápido el canal y no me permitieron grabar algo con ella así que les tengo imágenes breves pero si les tengo imágenes me encuentro todavía en maquillaje me cambiaron la camisa y la bella productora me trajo dulces porque aquí consienten a uno siempre porque están las chicas ocupadas con los extras maquillándolo mira nos vemos andamos bajo... bajo cuerda porque, bueno me pueden llamar la atención y mira que casualidad me consigo acá a una artista folclórica reconocida del Perú Dianita del Espinar hola mira, visítenla por favor escuchen su música este... bueno ya vamos a ponernos al tanto de la música de la chica para todos para toda la gente de todo el Perú para el Norte Centro del Sur aquí estamos en Mía Dianita del Espinar mandenles saludos claro que sí para todos mis amigos vean el video hoy estamos acá en el programa hablando sobre la obligación venezolana espero que nos apoyen también acá los peruanos aquí una peruana más apoyando para ustedes claro, claro y bueno la campaña de los buenos somos más si seguimos con más del video nos vemos resulta que en la grabación de hoy este... hubieron varios venezolanos y una de ellas fue una chica la cual este culparon sin tener ningún vínculo con bandas o actos delictivos que han cometido algunos venezolanos bueno, ya ustedes saben es María José Díaz Hola una amiga venezolana que nos encontramos por acá otra chica venezolana Maite Maite bueno, ella fue la que culparon y de hecho hay muchos videos donde hablan más de ella lo cual hay que, o sea este... tener mucho cuidado pues en ese sentido y bueno nada mandale saludos a la gente que te está observando bueno un saludo a toda Venezuela a mis amigos, amistades que puedan ver este video y bueno este... invito a las personas este... que de alguna u otra manera llegan a... al punto de hacer daño o de delinquir en países bien sea este cualquier otro país que hayan emigrado a que piensen un poquito y tomen un poco de conciencia antes de actuar porque no les afecta nada más a ellos sino a todos los venezolanos que decidan estar en dicho país en cualquier país bueno y hay que promover la campaña de que... los buenos... somos más gracias hoy pero mi gente ya terminé de grabar por hoy y... me consiguié bastante compatriotas venezolanos acá como por ejemplo obligaba a mis ojos a no ver la realidad creaba excusas para no escuchar yo me escudaba no reaccionaba pero tarde o temprano me tenía que marchar y mi madre me ayudó madre, madre saludos a toda la gente Raimar perdón para todos ustedes mi corazón síganla escucho su canción de verdad que es un éxito gracias suscríbanse al canal ya se me atacó